Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarri de Jesús y esta es la breve del duelo entre Alianza Lima y Carlos Stein por la Liga 1. Íntimos y cablistas se enfrentarán por la fecha 12 del torneo este domingo 1 de mayo en Matute. El duelo está programado para jugarse a partir de las 3 y media de la tabla. Alianza se ubica de momento en el puesto 10 de la tabla con 14 puntos, mientras que su rival de turno es 16 con 8 unidades. Tras la lamentable actuación de Alianza en la Copa Libertadores, los hinchas blanquiazules y por supuesto el equipo saben que a nivel local es otra la historia. Aquí todavía se puede extender la racha de triunfos y recuperar puntos en lo anímico. Con esto no digo que la mentalidad debe estar enfocada únicamente en el torneo local, sino que esta puede ser una oportunidad para volver a afianzar conceptos, idea de juego y sobre todo recuperar confianza ante un rival que en la teoría debe irse sin puntos del estadio Alejandro Villanueva. Y ahora vamos con dos datos. El historial de duelos entre Alianza Lima y equipos de Lambayeque tiene un total de 115 partidos jugados, con 53 victorias íntimas, 34 empates y 28 derrotas. Y el único antecedente entre Alianza Lima y Carlos Stein se dio el 26 de septiembre del 2020. Fue un triunfo aliancista por 0-2 con goles de Cornejo y de Arroel. Y antes de irme quiero contarte que estas son las cuotas de Dorado Bet para este partido. Así que ya lo sabes, gana con Dorado Bet, Alianza Lima y Alianza History. Y eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, chau chau.